Hola, soy Alfonso Villalpando y te doy la bienvenida al canal de YouTube de la Fose Séptica. Este canal es un espacio donde divulgamos el ateísmo, el escepticismo y el pensamiento racional. Si estás interesado en estos temas, te invito a que te suscribas y te integres a esta comunidad atea. También tenemos un grupo en Facebook y el link de este grupo te lo dejo en la descripción de este video, así como los links del podcast de la Fose Séptica que puedes escuchar tanto aquí como en varias plataformas. Muchas gracias por tu interés en el canal.